Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy bien en esta ocasión con este tema pues bastante interesante y con la idea absoluta de que te haya llamado la atención este título de que tú también puedes volar. De seguro te imaginaste ahí al buen Iván volando por los aires con sus superpoderes psíquicos. Pues no, esto se trata de volar internamente, de alcanzar la libertad dentro de ti, de liberarte, ¿de quién? De ti mismo, de alcanzar esa plenitud y ese éxtasis y ese gozo dentro de ti. Recordando que el tirano más grande, el verdadero enemigo es la propia mente, es los propios pensamientos limitantes que se encargan precisamente de frenar nuestra propia evolución. Entonces, tomando eso en cuenta, también recordándote que todas las herramientas que se ofrecen en este canal, todo lo que te comparto, pues es precisamente para eso, para ser ocupado desde adentro. Las personas, en su mayoría, tienden a creer o les gusta mucho esta clase de títulos que podemos llamar un poco sensacionalistas, porque todos, en el fondo, quisiéramos lograr cosas extraordinarias, ¿no? Prodigios increíbles. Y la verdad es que lo hacemos todo el tiempo, pero no somos conscientes de ellos. Entonces, obviamente, todo esto de los poderes de la mente y demás, sí, obviamente, desde mi punto de vista, es una realidad. Pero antes de alcanzar esas cosas, primero tenemos que alcanzar ese mismo poder, esa misma liberación dentro de nosotros. Porque recuerda que para poder caminar, pues primero tienes que haber aprendido a gatear, ¿no? Y para volar, pues primero tienes que aprender a correr, ¿no? Entonces, tenemos que ir por partes, tenemos que ir poco a poco avanzando, poco a poco liberándonos. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Cuando tú ves un subliminal que, por ejemplo, o una música, o una frecuencia binaural, o una programación que te dice riqueza, ¿no? Mente millonaria, es un error creer que el audio como tal, el subliminal o la frecuencia en sí misma, tiene ese poder. Lo que está haciendo es ayudarte a reprogramar lo que está dentro de ti, ayudarte a reprogramar tus propios pensamientos, pero requiere también un esfuerzo de tu parte. Todas estas cosas, como siempre te lo he dicho, son herramientas, herramientas que te van a ayudar a transformar tu propia mente. Pero debemos de parar, debemos de detenernos un momento y darnos cuenta que el único y verdadero poder está en ti, está en mí, está en cada uno de nosotros. También recordándote que todos somos maestros y todos somos aprendices. Eso es algo que me encanta de un gran maestro que respeto muchísimo, que dice claramente, a todos les dice maestro, porque todos somos maestros. Tú eres un maestro, yo soy un maestro y también yo soy un gran aprendiz, tú eres un gran aprendiz. Todos estamos aprendiendo en este universo de los espejos, en este espejo de la realidad. Y eso nos recuerda también algunas frases extraordinarias que tienen que ver precisamente con la sabiduría de vivir dentro de este espejo. Y esto es que lo importante no es lo que sucede afuera o lo que percibes afuera, sino lo que haces con eso que estás percibiendo. Y es ahí donde radica el verdadero poder. Recuerda siempre que las situaciones no son buenas ni malas. No hay cosas buenas o malas. Todo es neutro. Todo es simplemente. Todo es, como lo estás viendo, blanco y negro. Pero como tú quieras interpretarlo, es donde radica la diferencia. Y es ahí donde nos podemos dar cuenta y donde tú te puedes dar cuenta de qué estás hecho. Cuáles son tus límites y cómo puedes transformarlos. Es por eso que a lo mejor hay circunstancias que son muy negativas en tu vida o que tú consideras que son muy negativas. Pero a lo mejor esas mismas circunstancias, si la tuviera otra persona con una configuración mental diferente, vería grandes oportunidades en esas situaciones que consideras negativas. Y viceversa. Hay muchas situaciones en tu vida que son muy positivas y que tú las ves como algo muy bueno, que a lo mejor otras personas con otra configuración psíquica lo verían como cosas muy negativas. Entonces, dentro de este mar de subjetividades, dentro de este reino de universos subjetivos, y reconociendo que cada uno vive dentro de su propio túnel de realidad, todo esto que estás experimentando afuera, déjalo así. Es una de las leyes básicas para comprender precisamente este espejismo de la realidad. Ya, para poderlo comprender más fácil, olvida esto de que sea un reflejo de lo que traes adentro. Simplemente velo como que las cosas son neutras. Pero como tú las interpretas, como tú estás interpretando y lo que haces con toda esa información, es donde se encuentra la clave y es a donde nos estamos refiriendo, por lo menos en un principio para entender que tú lo estás creando. Porque tú eres el 100% responsable de lo que haces con lo que está sucediendo afuera. Si estás reaccionando con miedo, si estás reaccionando con amor, si estás reaccionando con inteligencia, o como sea que estés reaccionando. Y esa es la clave. Por eso es que si tú cambias, si tú transformas esos pensamientos, entonces puedes transformar la realidad que está afuera. Pero ya hace un lado esta idea de que va a hacer que el mundo de repente afuera se va a transformar. Lo que se está transformando es lo que está dentro. Son tus propios pensamientos. Porque aunque tú no lo creas, o aunque algunos no lo crean, en el instante en que tú transformas tus pensamientos y transformas la manera en cómo interpretas lo que está sucediendo, las cosas también se transforman. Las cosas también cambian. Pero si no entendemos esa parte, entonces no vamos a poder comprender realmente cómo es posible que si yo cambio mi manera de pensar o que si yo cambio mis pensamientos, el mundo va a cambiar. Pues no es algo así tan externo. En realidad es algo interno. Porque tú eres quien está interpretando continuamente lo que está sucediendo. Esto que hablaba don Juan Matus, esto de lo que habla la verdadera toltequidad, el conocimiento del México antiguo, la clave de todo esto y la clave de la magia, o del Nahual, o del verdadero poder interno, consiste en silenciar, en callar el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Es la suma de pensamientos y de creencias que tenemos constantemente en la cabeza. Y es precisamente esa historia que nos estamos contando todo el tiempo, una y otra vez, la que sostiene el filtro de percepción sobre la cual interpretas la realidad. Pero si tú te haces consciente de eso y te das cuenta de eso, entonces comienzas a transformar tus pensamientos y eso hace que el filtro de la realidad se modifique. Si se modifica el filtro de la realidad, entonces ya no percibes el mundo de la misma manera. Ya no te percibes a ti mismo de la misma forma. Ya no vas a ver el mundo igual. Es como las palabras, ¿no? En algún momento tú pudiste haber creído, a lo mejor cuando eras niño, que la palabra mundo simplemente era el planeta Tierra, es el mundo. Pero después, si vas adentrándote en el conocimiento, a lo mejor vas a comprender que a lo mejor la palabra mundo para ti incluye todo el universo. Y después, si sigues adentrándote, vas a ampliar aún más tu conciencia, vas a ampliar aún más tus conocimientos, tu experiencia, que eso es lo más importante, y te vas a dar cuenta que a lo mejor cuando hablamos de mundo, solamente estamos hablando de un universo local, porque existen muchísimos universos infinitos, incontables, y estás percibiendo tu propio mundo. Entonces, así como las palabras tienen diferentes significados dependiendo el nivel de profundidad de tus pensamientos o el nivel de tu conciencia, también la realidad va a transformarse. Ya no te vas a ahogar en un vaso con agua. A lo mejor los problemas que en este momento percibes te vas a reír en un futuro y te vas a dar cuenta que eran una tontería, pero que era tu mente atrapada en esos filtros la que te hacía creer o que tú mismo te hacías creer que era algo demasiado difícil y complicado de lo cual no podías salir. Pero, la clave está en transformar primero tu propia mente, aprender a transformar ese diálogo interno, aprender a silenciarlo, aprender a dejarlo por un momento a un lado y permitirte realmente ver las cosas. Imagínate cuántas cosas en este instante están sucediendo y no somos conscientes. ¿Te has dado cuenta cuántas veces has estado respirando desde que empezaste a ver este video? ¿Sabes cuántos latidos ha hecho tu corazón desde que empezaste a ver este video? ¿Has puesto atención a cuántas veces has cambiado la posición de tus manos mientras has estado viendo este video? Es solamente para darte un ejemplo de todo el espectro de realidad, de todo el espectro de las cosas que están sucediendo, pero solamente ponemos atención a aquellas cosas que creemos en el fondo que son importantes y no nos damos cuenta de muchas cosas que están sucediendo aquí y ahora. En este momento, en este instante, están sucediendo muchísimas cosas, pero no nos vamos a dar cuenta mientras no aprendamos a poner atención a lo que está sucediendo. Por eso es que es importante escucharse a uno mismo. Escucha lo que tú mismo te estás diciendo. Escucha lo que tus pensamientos están diciendo. Obsérvate por un momento. Y solamente así, observándote a ti mismo, conociéndote a ti mismo, puedes transformarte. Y lo más importante, y el primer paso también, es aceptarlo. Aceptar y comprenderlo. Si me doy cuenta que mis pensamientos son negativos, entonces el primer paso es aceptarlo. Ya me di cuenta y acepto que tengo pensamientos negativos. Ya que me di cuenta de eso, entonces ahora voy a intentar cambiarlos. Pero no con toda esta cuestión de moralista, de que, ah, sí, tengo que cambiarlos a fuerza y entonces lo voy a hacer una obsesión. Y lo único que voy a hacer es cambiar una obsesión por otra. Es simplemente, con mucha naturalidad, con ecuanimidad, con mucha tranquilidad, observar mis pensamientos que están limitándome, aceptar que los tengo. Y una vez que acepto que los tengo, la magia comienza, comienza a transformarse, pero no se va a transformar mientras ni siquiera lo acepte. Mientras yo no acepte que yo soy mi propio, mi propio tirano, mientras yo no quiera aceptar eso, nunca voy a dejar de serlo. Mientras yo no acepte que yo soy el responsable de lo que sucede afuera, nunca lo voy a transformar. Y te lo demuestro con esa palabra, así de simple. ¿Qué significa que yo soy el responsable de lo que sucede afuera? La palabra responsabilidad significa tener capacidad de responder. Entonces, todo en este universo y lo que te sucede es tu responsabilidad. Porque depende si eres o no capaz de responder a lo que estás percibiendo. Se vuelve un círculo vicioso. ¿Me explico? Un laberinto, un loop mental. Quien origina la percepción es uno mismo. Y esa percepción es la que está moldeando la realidad. Si quiero que la realidad cambie, entonces primero necesito cambiar mi propia programación. Y si la cambio, entonces todo lo de afuera también se va a transformar. Pero lo más importante, más importante que todo lo anterior es esto. De nada te va a servir escuchar esto millones de veces si no lo pones en práctica. Simplemente ponlo en práctica. Obsérvate. Acepta esos pensamientos y poco a poco comienza a transformarlos. Tienes muchísimas herramientas. Este canal es solamente uno que tiene muchísimas herramientas, pero hay muchísimos otros canales, hay muchísimos libros, hay mucha información. Entonces, inspírate, como te lo he dicho, porque lo puedes hacer y todos estamos en ese camino. Todos estamos transformando nuestra mente. Así que bueno, espero que esta información te sirva, te resuene, los quiero y las quiero muchísimo y muchas gracias por escuchar y ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad.